Ahora que las aulas se quedan vacías, algunos de los edificios de la Universidad Miguel Hernández, como este de Arenals, se convierten en un plató de cine. Nos hemos colado en el rodaje de un corto llamado 66,7%. Esta es una iniciativa de la UMH para fomentar la producción audiovisual en la provincia y para que los estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual adquieran experiencia real. Bienvenidos a nuestro último informativo de la temporada. Nos vamos de vacaciones, pero no todos. En la Universidad Miguel Hernández hay equipos de guardia que continúan trabajando en agosto. Para los que se van de vacaciones, atentos, porque les daremos consejos para aprender a desconectar del trabajo. Será después de la cabecera. Se lo acabamos de contar. Es tiempo de vacaciones. Son necesarias, pero algunas personas no saben aprovecharlas. Ignoran qué hacer con tanto tiempo libre y no consiguen desconectar. Hemos hablado con un especialista en psicología de la salud de la Universidad Miguel Hernández y esto es lo que nos ha dicho. Las vacaciones son importantes. Nos ayudan a desconectar de la rutina del trabajo y dedicar más tiempo al ocio. Pero a veces pueden generar incluso estrés. Para algunas personas no es fácil adaptarse a nuevos horarios y hábitos como levantarse más tarde o no disponer de una rutina diaria. Fermir Mantínez, profesor de Psicología de la Salud de la Universidad Miguel Hernández, nos da unas pautas para conseguir que las vacaciones sean más fructíferas. Por ejemplo, planificar actividades o un viaje ayuda a eliminar la sensación de incertidumbre ante tanto tiempo libre. Las rutinas son totalmente necesarias a las personas porque te permiten vivir una sensación de estabilidad y tener una serie de pilares, por así decirlo, en los que tú te vas sujetando para caminar cada día. Si no las tienes, la verdad es que produce incertidumbre. ¿Qué voy a hacer luego? No sé qué voy a hacer, me voy a aburrir o qué voy a hacer. Yo no puedo estar sin trabajar. Para que el descanso o desconexión del trabajo sea total, lo recomendable es no dejar tareas pendientes para la vuelta. También desconectar de las nuevas tecnologías y del correo electrónico. Hay que intentar dejar acabadas la máxima cantidad de cosas que te permita no estar pendiente de todo eso. Obviamente, si tú cierras canales de comunicación, pues no estás pendiente. Si tú evitas que tu móvil lea el correo electrónico, pues no pasa nada porque el correo electrónico esté en vacaciones. Colocas un aviso de que no estás en vacaciones y ya está. Hacer deporte, leer un buen libro o quedar con amigos, sea cual sea su afición, las vacaciones son para disfrutarlas. Y un último consejo. Estas vacaciones procuren no hablar de trabajo, que para eso ya hay otros 11 meses al año. La Universidad Miguel Hernández también se va de vacaciones en agosto, pero hay muchas actividades que no se pueden interrumpir en ningún momento del año. Por ejemplo, los animales de las granjas y los animalarios, las aulas 24 horas y este verano, además, tendremos obras en el campus. La Universidad Miguel Hernández se va de vacaciones, pero no cierra. Su actividad se ralentiza, pero hay servicios y trabajadores que se quedan de Rodríguez. Estarán abiertos los laboratorios que necesiten continuar con sus proyectos de investigación. En el campus de Orihuela, un técnico se encargará del mantenimiento de la finca de la EPSO y otro de la granja. Tres técnicos cuidarán de los animalarios de San Joan de Alacant y Elche. Además, habrá servicios mínimos en el Registro General, la Oficina de Relaciones Internacionales, Recursos Humanos y también el Servicio de Contratación. Para finalizar, trámites administrativos necesarios para el inicio de obras que se van a realizar durante el mes de agosto y también otros trámites administrativos que están en proceso de trámite. Además, agosto en Elche es sinónimo de fiesta, por eso la UMH va a tener, una vez más, un racó festero. Estará abierto a todo el público y contará con tapas y tardeo solidario. Y lo que vamos a hacer es poner a la venta, todos los días, una serie de tapas al precio simbólico de casi dos euros con su copa, incluida su cerveza o su vino, tapas que son donadas gratuitamente por varios restaurantes de la ciudad y toda la recaudación íntegra irá destinada a la Cruz Roja de Elche. Y la noche del 13 de agosto, la comunidad universitaria podrá disfrutar del anís del albá desde la terraza del edificio Altavix. Este año, como novedad, se celebrará un concurso de fotografía con las mejores imágenes de esta noche de luz y polvora. El rector de la Universidad Miguel Hernández, Jesús Pastor, y el director territorial del Banco Santander en la Comunidad Valenciana, Antonio Bail de Cabrés, han renovado esta semana el convenio entre ambas instituciones. El acuerdo incluye, entre otros, la promoción de la cultura emprendedora a través de la Nau de la Innovación y el Parque Científico de la UMH. Este era el momento en que la Universidad Miguel Hernández y el Banco Santander renovaban un convenio de colaboración que mantienen desde hace años. El acuerdo, firmado por el rector Jesús Pastor y el director territorial del Banco Santander, Antonio Bail de Cabrés, incluye programas para promover la cultura emprendedora a través de la Nau de la Innovación o el respaldo de las actividades del Parque Científico de la UMH. Una colaboración que se ha mantenido a pesar de la crisis o los vaivenes financieros. Nosotros, en la Universidad Miguel Hernández, en este caso, a través del vicerectorado de Economía y Empresa, tenemos que dar las gracias al Banco Santander porque, desde hace muchos años, cuando la crisis económica afectó y muchas de las entidades desaparecieron, ellos no solo estuvieron ahí sino que incrementaron su participación. Ha sido muy fácil trabajar con ellos, han apoyado todas las iniciativas que les hemos propuesto en estos años. Esta colaboración entre la UMH y el Banco Santander se materializa en forma de becas, de patrocinios o servicios a la comunidad universitaria. Uno de los servicios más conocidos es la tarjeta universitaria inteligente, con múltiples aplicaciones y que este año se emite al instante. También al rector. Con la tarjeta en el bolsillo, el rector y los representantes de la entidad bancaria se desplazaron hasta la Nau de la Innovación para asistir a la entrega de premios de la 4ª Maratón de Creación de Empresas de la UMH. Siete proyectos premiados, algunos con hasta 10.000 euros. Un buen ejemplo para entender para qué sirve la colaboración entre la UMH y el Banco Santander. Dicen que la sal engorda, pero ¿eso tiene base científica o es un mito? Lo vemos en nuestra sección Descubre con la UMH. Que la sal engorda es una de las creencias más típicas y populares en el mundo de la nutrición. La gran mayoría de la población cree que es cierto. Sin embargo, la realidad es que la sal no engorda. La sal común o cloruro sódico se utiliza con dos fines principalmente. Uno es el de conservar, ya que los alimentos conservados en sal, sobre todo carnes y pescados, mantienen todas sus cualidades por más tiempo sin necesidad de utilizar bajas temperaturas. La otra, más importante, es la de potenciar el sabor de las comidas, dando ese toque tan característico. Hay que matizar que la sal, dada su facilidad para retener agua, puede contribuir a la ganancia de peso en personas con problemas de retención de líquidos y patologías asociadas, como por ejemplo insuficiencia cardíaca o renal. Pero este aumento de peso es debido al agua y no a la grasa. En cualquier caso, debe ser un médico el que realice este diagnóstico. Un cortometraje de suspense ambientado en una clase de estadística de la Universidad Miguel Hernández. Alumnos que han de resolver un problema de probabilidades. ¿Pero de qué? Este es el argumento del corto que se ha rodado esta semana en la UMH. Vamos a verlo. Esta semana, el edificio Arenals se ha convertido en un plató de cine. Un grupo de estudiantes de Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández dan vida al cortometraje 66,7%. Inspirado en una clase de alumnos de estadística, la trama se introduce en el género del suspense. El protagonista, Vidal, junto a tres compañeros más, tendrá que utilizar sus conocimientos sobre probabilidad para enfrentarse a un dilema planteado por el profesor. El cortometraje se enmarca dentro del género de suspense o thriller y posee cinco actores protagonistas. Los cuales son, en primer lugar, el profesor Salvador Valdés. Es un profesor severo, rígido, el cual intenta inculcar en sus alumnos la importancia de utilizar la razón frente al corazón. Y luego tenemos cuatro protagonistas, que son los alumnos, Vidal, Castelo, Fernández y Moreno, los cuales cada uno tiene una personalidad bien definida, distintos entre ellos. En total, en el proyecto participan más de 50 personas entre figurantes, actores y equipo técnico. Desde el guionista hasta el técnico de sonido, todos son estudiantes del Grado en Comunicación Audiovisual de la UMH. El objetivo es que estos universitarios adquieran experiencia en el rodaje y también fomentar la producción audiovisual. El objetivo que perseguimos es poder dar salida y colaborar con nuestros alumnos para que exista la posibilidad de que se vean escenarios de nuestra universidad, temas relacionados con nuestras carreras, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, apoyar en la ilusión a nuestros alumnos, que, por otro lado, es nuestra obligación. Con este proyecto, la UMH busca convertirse en la universidad de referencia de la provincia en cuanto a producción audiovisual y dar a conocer el talento que se esconde dentro de las aulas. Se lo dijimos al principio. Noticias UMH se va de vacaciones. Este es el último informativo de esta temporada, pero prometemos volver en septiembre. Ha sido un curso que nos ha dejado imágenes como estas. No nos olviden. ¡Feliz verano! 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 ¡Feliz ¡Gracias! 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 ¡A la mano! Elemento. Bellino. Igual. Nota. ¿Vale? Metales. ¿Qué tal debes subir la verdad? ¡ESETA! ¡Gracias! ¡Acad mor a besos en la ecumen! ¡Gracias! Música Música